Sandra y televidentes, el proceso es muy sencillo. Las personas deben primero verificar cuál es el punto de vacunación de estos 15 establecidos, que le quede más cercano, dirigirse al punto con su documento de identificación y si desean realizar el agendamiento, el autoagendamiento directamente, pues también lo pueden hacer y así podrán acceder a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En cuanto a la segunda dosis, se especificó que también hay ciertos puntos habilitados tanto para la aplicación de Sinovac como de AstraZeneca. Llegó el momento de la vacunación para los ciudadanos entre los 25 a 29 años. Específicamente en Bogotá, este proceso se realizará sin agendamiento, según lo confirmó la Secretaría de Salud por medio de su cuenta de Twitter. Pero desde hoy, también los de 25, 26, 27, 28 y 29 años se pueden acercar. Hemos concentrado las primeras dosis, en este caso de la vacuna moderna, en 15 puntos de vacunación distribuidos por toda la ciudad. Por favor, acudan a vacunarse. Todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas sirven para disminuir los riesgos de complicación, de UCI y de muerte, por cualquiera de las variables, de modo que no dejen de ir. Los puntos de vacunación disponibles para la aplicación de primeras dosis son el Centro Comercial Malplaza, Dorado Plaza, Boulevard Niza, Gran Estación, Plaza de las Américas, Galerías, Biblioteca y Tintal, Compensar de la Avenida 68, Corferias, el Movistar Arena, el Coliseo Molinos, Tunal, Tibabuyes, el Coliseo Cayetano Cañizares y la Plaza de los Artesanos. Desde Acemi, se les solicitó formalmente al ministerio abrir completamente la vacunación, teniendo en cuenta la negativa de algunos ciudadanos al proceso. Y solucionamos un problema, ¿cuál? El de la gente que quiere vacunarse y no ha podido. Nos falta solucionar otro, el de la gente que pudiendo vacunarse no quiere hacerlo. Pero estoy seguro que cuando esa gente vea el ejemplo maravilloso de los jóvenes vacunándose, va a vacunarse también en masa. A la fecha, la ciudad ha aplicado 4.868.161 dosis y se tienen 2.194.824 esquemas completos. Y teniendo en cuenta también el avance que se viene desarrollando en el plan distrital de vacunación, las instituciones de salud le hacen un especial llamado a la ciudadanía a no olvidar las medidas de bioseguridad. Teniendo en cuenta que aunque se ha presentado un descenso bastante significativo, tanto en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo como en los casos de contagio, es importante mantenernos alerta, pues la variante Delta ya se presencia en el país. Pese a que la ciudad logró superar el tercer pico de la pandemia, esto no es sinónimo de que el virus se fue. Por este motivo, se hace un especial llamado al personal de salud y ciudadanía en general para no bajar la guardia, teniendo en cuenta la posibilidad que existe de que se presente una nueva ola de contagios. Toda la ciudadanía vacunada y no vacunada debe mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social. Quienes no se han vacunado, por favor, asistir a los puntos de vacunación. Durante la última semana se ha evidenciado una disminución de la ocupación de unidades de cuidado intensivo, pero aún se siguen presentando solicitudes para otras patologías. Las unidades de cuidado intensivo aún permanecen al 100% en algunas IPS, pero ya es más alto el volumen de las patologías no COVID-19. Desde la subred Centro Oriente se informó que luego de dos meses se tuvo el primer día sin fallecidos por COVID-19. Este hecho nos da un parte relativa, tranquilidad, indicando que se ha disminuido, por un lado, o se está acabando con el tercer pico de esta pandemia. Sin embargo, nos también alienta a seguir con las mismas medidas que tenemos que tener en la unidad de cuidado intensivo y en nuestro actuar. Aunque por el momento podría ser prematuro hablar de una fecha en la que se podría presentar un cuarto pico, expertos epidemiólogos afirman que con autocuidado este podría ser menos fatal que el anterior.